¡Un saludo, Max! ¡Hola, hola! Hoy vamos a jugar con este lindo juguete de la Peppa Pig. ¿Qué te parece? ¿Quieres jugar? Hoy tenemos este lindo juguete que es una rueda de la fortuna. ¡Mira! Las ruedas gigantes de Peppa Pig. Como las que aparecen en los parques. Pues, ¿viste? Queremos a Peppa Pig y a su osita Tevi. Peppa Pig en las ruedas gigantes para divertirse y que dé muchas vueltas. ¿Quieres abrirlo? Mamá tiene unas tijeritas. ¿Vamos a abrirlo? ¡Hola! Vamos a abrir nuestro juguetico. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Coma, Max! ¡Guau! 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 ¿Viste? ¡Qué linda, Max! Vamos a quitar a Peppa Pig y a su mascota Pig. ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Papá! ¡Peppa! ¡Papá, papá, papá! ¡Guau! 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 La cerdita que es muy graciosa y muy divertida. Está usando un lindo vestido de colores rosas con lunares blancos. Se ve muy linda en este traje. Y aquí tenemos a su osita Teddy. Es una linda osita de color marrón. ¡Wuuh! Y juntas van a ir a la rueda de la fortuna. ¡Opá! ¡Guau! ¡Miren qué linda la rueda! La rueda gigante de Peppa Pig. ¡Muchas gracias! Que gira, gira y gira. ¡Guau! ¡Guau! Mira cómo gira, Max. Le damos vuelta y ella gira y gira. Tiene cuatro sillitas para que se puedan sentar. Rosado. Púrpura. Rojo. Y azul. ¡Uy! ¡Qué grandota! Creo que Peppa se va a marear. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, Teddy! Vamos a montarnos en la rueda de la fortuna. ¡Vamos! Venga que yo te acompaño, así no vas a tener miedo. Peppa se va a montar en la rueda de la fortuna. Vamos a esperar a que llegue su color favorito para que se pueda montar. ¡Guau! Ha llegado el color rosado. Vamos a montar a Peppa. Mira, Maxito. ¿Qué tenemos aquí? Son nuestras amigas Peppa Pig y la Daisy que viene en el autobús. ¡Guau! Y creo que quieren montarse también en la gran rueda de Peppa Pig. ¡Guau! Ahí viene la Peppa Pig y Daisy para montarse en la rueda gigante. ¡Guau! Tenemos dos invitadas más. Vamos a ver. Mira, vamos a montar a la patita Daisy. Vamos a montarle en este de color rojo. Y vamos a montar a la otra Peppa Pig. Aquí, en azul. Vamos a darle vueltas. ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Mira cómo dan vueltas, Max! ¡Qué rico! ¡Cómo se divierten todas en el parque! Y también viene nuestra amiguita Minnie en su bicicletica. Porque creo que también quiere montarse en la rueda de la fortuna. ¡Wiii! Oh sí, demos una vuelta Un paseíto, pero que no sea muy alto Miren, ahí viene Figaro Y tenemos a Peppa Y aquí le sigue el osito Teddy ¡Wow! Se le están pasando muy bien chicos ¡Wiii! Cuidado no se mareen ¡Wow! Chicos, este parque sí que está muy divertido Uy, miren cuántas cositas tenemos ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!